Hay que escuchar a la izquierda Adelante Adelante El segundo El segundo Pero ya Gordiño primero El segundo Venga, a la izquierda adelante ¿Qué? ¡Alto! ¡Vale! Ah mira, lleva gafas ¡Ah! ¡Ah! ¡Se las tengo! ¡Qué vas de gata, ¿no? ¡Sí! ¡Bas como una chila! ¡Alto! ¡Hombre! Por lo menos no te asustas Porque como no ves nada ¡No ves nada! ¡No ves las rocas! Cuando te dicen todo el vuelo para adentro Ahí ya sabes que viene en peligro Adelante Alto Venga pues ya vimos adelante chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale, paramos! ¡Adelante de nuevo! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Adelante, chicos! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante de nuevo!